Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futurosobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de física y química y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito, también puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy fácil, vamos a ver las moléculas polares y apolares. Pon atención que empezamos. Primero veremos las moléculas polares y después las moléculas apolares. Son moléculas polares aquellas que tienen una parte con mayor densidad de electrones, el polo negativo, y otra parte con menos densidad de electrones, el polo positivo. Vamos a ver algún ejemplo. El HCl, ácido clorhídrico, o el H2O, que es agua. Son enlaces muy polares los elementos negativos unidos a elementos pequeños. Por ejemplo, los elementos más negativos son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, unidos al elemento más pequeño, que en este caso es el hidrógeno. ¿Y cómo podemos distinguir si son moléculas polares? Pues vamos a ello. Una molécula con un enlace es polar si los átomos son diferentes. En este ejemplo tenemos el cloro y el hidrógeno. Además, una molécula con dos o más enlaces es polar si no es simétrica. En este caso tenemos una geometría de ángulos. Y ahora pasemos a las moléculas apolares. Son aquellas que tienen los electrones repartidos por igual. Por eso no tienen polos. Pongamos un ejemplo. El Cl2, dicloro, o el CO2, que es el dióxido de carbono. ¿Y cómo las podemos distinguir? Pues una molécula con un enlace es apolar si los átomos son iguales. En este caso tenemos el cloro y el cloro. Además, una molécula con dos o más enlaces es apolar si es simétrica. Aquí tenemos una geometría lineal. Vamos a ver algún ejercicio para que nos quede más claro. En el primero indica en cada par cuál de los siguientes enlaces será el más polar. Para ello tenemos que ver su electronegatividad. Y la tenemos. La electronegatividad del fósforo es 2,1. La del cloro, 3. Y la del bromo, 2,8. De esta manera restamos las electronegatividades del fósforo y del cloro. Es decir, 3 menos 2,1. 0,9. Y ahora, del fósforo y del bromo. 2,8 menos 2,1. 0,7. Por lo tanto, el valor más alto nos indica que es un enlace más polar. Vosotros tenéis que hacerlo con el B y con el C. Os pongo las electronegatividades para que las sepáis. Los resultados me los podéis decir en los comentarios. Y pasamos al ejercicio 2 que dice así. Indique si son polares o apolares las siguientes moléculas. Ponedme los resultados en los comentarios. Y tercero y último ejercicio. La molécula de CO2 es apolar. Mientras que la SCL2 es polar. ¿Qué puedes decir de la geometría de cada una de ellas? Piénsalo y me lo dices. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.